Hola, hola buenitos, ¿cómo están? Yo sé que estás pensando en tus próximas vacaciones, tal vez te gustaría estar en la playa con una rica piña colada y tu bronceado sensual, pero si estás pensando ir a Australia, bueno, déjame contarte qué hay por allá. Acomoda tus pompitas y agarra tus papitas, pues ya vamos a comenzar ahorita. Hoy presentamos 10 motivos para no ir a Australia. El clima Bien, ¿a quién no le gusta el calorcito de vez en cuando? El problema con Australia es que es muy cambiante y extremista, pues cuando hace calor pueden llegar hasta los 50 grados centígrados y en algunas ocasiones se han llegado a incendiar bosques. Las personas se deshidratan e incluso se han derretido carreteras y llantas. Por otro lado, tenemos las tormentas, quienes traen con ellas arena o relámpagos, y vaya que cuando son tormentas sí que son constantes por allá. Dingos Esta es una especie de lobo que se asemeja a un perrito súper bonito. Ellos habitan en Australia y en algunas partes de Asia, pero la verdad de estos animalitos es que son salvajes y comen lo que va a su paso, como jabalís, canguros, tortugas e incluso tiburones, ¿puedes creerlo? De hecho, en los 80s hubo un caso en el que una chica pierde a su bebé y asegura que un dingo se lo comió. Esto sí que fue muy raro. Claro que las autoridades notaron cosas contradictorias en su historia y la declararon culpable. Quizás lo comió ella, ¿no? Así que si llegas a ver un dingo, mejor corre. Lombriz extraterrestre Imagina ir a hacer un picnic y de repente distraerte con los tronquitos que hay en el suelo. Con ello, excavar y toparte con una lombriz, pero no cualquier lombriz humanito, sino una enorme que incluso hace ruidos extraños. Estas abominaciones se dan en Australia y puede llegar a crecer hasta los 2 metros, pero para su desdicha se pueden romper con facilidad. Claro que también pueden duplicarse al romperse. Así que cuidado, y serán dos las que te coman, ya no solo una. Moscas ¿Alguna vez has entrado a un establo con mucha popó? Si tu respuesta fue que sí, sabrás que hay tantas moscas que te impiden pensar. Bueno, algo así pasa en Australia, donde las moscas tienen una sobrepoblación y no importa dónde te encuentres, ellas te seguirán para saber tus más íntimos secretos. Algunos australianos se quejan de que no hay insecticida alguno que logre derrotarlas. Esto se debe a que las moscas se encuentran alimento y nutrientes en algunas secreciones del cuerpo. Digamos que se acercan a comerse tus moquitos o lagrimitas, y con ello se vuelven super moscas. Medusas asesinas El mar australiano está lleno de secretos, y las medusas son solo uno de los más extraños, pues podemos encontrar de todos los colores y tamaños, incluso algunas veces se aturan las playas con su presencia, y se hace imposible entrar. Sin embargo, las que más deben preocuparte, humanito, son las pequeñas. Estas se llaman Hirukandi, y son pequeñísimas, pues a lo mucho llegan a medir 2 centímetros, pero con sus tentáculos enormes pueden hacer el metro de longitud. Y déjame decirte que esos 2 centímetros de cuerpecito están llenos de maldad, pues cuentan con uno de los venenos más potentes del mundo, 100 veces mayor al veneno de una cobra. Así que si te llega a picar alguna de estas medusas, estás muerto. Arañas Este considero que es uno de los temores más grandes de los humanos, pues a poco porcentaje de la población le agradan las arañas. Pero créeme, si vas a Australia, tienes que prepararte para las arañas, pues son más comunes que las hormigas. Verás, no es solo que aquí habiten las más grandes y peligrosas, sino que también en grandes cantidades. Incluso se dice que hay llovia de arañas cuando toman posesión de un lugar. Una razón suficiente para nunca pisar Australia. Criaturas en el mar Nada mejor que entrar a la playa. El problema es que en Australia te puedes encontrar a los animales más peligrosos bajo el mar o laguna, como las medusas que ya te conté. Pero también hay problemas más grandes, como un lindo cocodrilo que, por cierto, está en todos lados. Incluso si te mudas por allá, podrás encontrar uno en tu jardín. Otro problema grande y blando son los tiburones que se encuentran con frecuencia en el mar, por lo que muchas veces se tienen que posponer las competencias de surf. Caballeritos de la noche Algo lindo, pero el igual peligroso son los murciélagos, pues aquí en Australia son muy bien conocidos por andar en manadas, y por ser muy grandulones también. Algunas especies de murciélagos pueden transmitir rabia, y algunas otras succionan la sangre de animales o personas, los famosísimos vampiros. Esto sí que da miedo, ¿no? Así que no te descuides en las noches por Australia. Serpientes Terror masivo con estos animalitos de la creación, pues la verdad, están en todas partes de Australia, en la casa, en el jardín, en las tiendas, en el excusado, e incluso en aviones. Es impresionante la abundancia de especies peligrosas y aterradoras que hay por allá. ¡Ay, por cierto! También se comen todo. Garrapatas En el puesto número 1 encontramos a uno de los seres más pequeños y más peligrosos, las garrapatas. Estas cochinaditas pueden comerte toda tu sangrecita y redoblar su tamaño por hacerlo, sin mencionar que son portadoras de muchísimas enfermedades graves para el humanito. Así que, así como la ves de pequeñita, esta chinche puede paralizarte completamente. Sin duda, la razón principal para no ir a Australia, pues son más frecuentes de lo que imaginas. Y si se te llegan a poner bajo el cabello, olvídate. Y cuéntame humanito, ¿Por cuál de estas razones no irías a Australia? O dime mejor si tú tienes alguna otra. Si te gustó el video, ya sabes que me apoyas muchísimo dejando tu pulgarcito hacia arriba y un comentario diciendo lo que sea. Puedes escribir la palabra garrapata y aún así me estarías ayudando bastante. Yo soy el Monkey y antes de que te vayas, no te olvides de que te quiero mucho humanito. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!